Mi mamá, de tanto contar cuentos para que yo no duerma, se dormía ella, un clásico de los padres. Hasta que siempre se levantó y decía, Darío, me voy a dormir. Yo decía, mamá, por favor, quedate un rato más. Y mi mamá me decía, ¿un rato más? No, me quedo un ratito. Y yo decía, ¡ay, cuántos ratitos entran en un rato! Bueno, no importa, ¿no? Porque rato, ratito o ratones, todos estos amigos no miden. Lo importante, tal vez, es poder, al revés, vivir de a ratos, todos los días, un poco. Música 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 Música